Señores, Amelia Alcántara dice que Nabila es demasiada mujer para Roche. Ustedes saben, que lo hemos hablado aquí ya varios días, que Nabila y Roche tienen como un coqueteo a nivel de las redes. Se siguen, se comentan, esto que lo otro. Y se filtró una foto, o sea, ellos subieron una foto. El mismo Roche subió la foto. El Roche subió una foto con ella en las terrenas, parece que de ahí para acá están hablando. Y Amelia Alcántara dice que Nabila es demasiada para Roche. Vamos a ver las declaraciones. Ahí está, en ese panel, donde está también Yelida Mejía. Dice Amelia que es demasiado para Roche. Es su opinión, es su opinión. Claro, es su opinión. ¿No entiendes? Yo, usted no sabe la maña de nadie. Eso es cierto. Usted no sabe la maña y los defectos de nadie. Y cuando viene a ver ella, se vende como que es una profesional y esto que lo otro. Y puede ser más barrial que Roche. En un sentido, cuando se da el traguito, ¿verdad? Sí. Que cambie de ánimo. Yo creo que cada quien tiene una oportunidad. Eso para mí no existe. Dice que fulano es más que nadie. Ya no existe clase. Por algo están con esa química. Y por más dinero que tengan, está bien. Pero tiene que haber un poquito de algo. Sí, exactamente. Eso es cierto. Para que eso se dé así. Claro. ¿Tú entiendes? Porque no siempre es beneficio estar con un artista, con una persona famosa. Porque inmediatamente usted instala una relación con él y terminaron. Se le va a hacer difícil usted poder publicarse con otra figura. ¿Cómo se le ha hecho a ella? A ella, no todo el mundo se siente a ver si una cerveza con ella. ¿Por qué? Porque pueden malinterpretar, entonces son amigos de aquel hombre. No es que ese hombre tiene que ver con ella. Simplemente se sienten, o sea, un respeto. Sí. No, déjame respetarme como hombre porque esta muchacha tiene una hija con fulano y fulano es amigo mío. Sí. Olvídese de eso. Aunque no hagan nada hace tiempo, pero muchas figuras se cuidan de eso. Y yo pienso que eso es lo que pasa con Navila. ¿No entiendes? Aparte de que ella no es una comunicadora, ni que ella es una modelo profesional. ¿No entiendes? Que no tiene ese boom. ¿Cómo es? Pero tiene el sonido porque ya vino de esa relación. Entonces, el que se respete de los medios o los artistas, si le hacen un coro, lo hacen callado. Entonces, ella parece que no quiere tener nada callado. Y por eso se está publicando con Rocher, de mi opinión. Se desesperó Navila ahora porque tenía un tiempo que no sonaba desde aquella relación. ¿Por qué, Alomén? Desde aquella relación, Navila, ¿verdad? Dejó de sonar en las redes con esas farándoles, ese tipo de cosas. Sonó una con otro chisme. Pero luego de eso, yo no vivía esa misma de Navila Tapia en todo este tiempo. Hasta ahora, con esto de Rocher Redé. Yo creo que aparte de un marketing, ellos están buscando, ellos le están sacando un beneficio a eso, de marketing. Porque realmente ella estaba a pagar en las redes. Y es una verdad, una persona que en las redes es influencer y modelo y ese tipo de cosas. Y si ellos están y algo, ya media alumna no se tiene que meter en eso. Porque cada cabeza es un mundo. Cuando viene a ver Navila, piensa algo diferente. Cuando viene a ver, le cayó bien el guay. ¿Tú sabes? Yo voy a esa misma opinión tuya. Ya realmente, en un tiempo que ya las clases sociales, a nadie le interesa. Y ya si a ella le gusta, como tú dices, el guay. Algo vio ella en él. Tal, la química, la personalidad o algo que le haya llamado a la atención. El bailecito de Rocher, la Checha, el movimiento. Eso puede ser que ella le llaman tuición. Yo no siento, yo sé que esa opinión de Amelia, pero yo no siento que ella sea demasiada mujer para él. Yo siento que ya cualquier, realmente cualquier hombre, dependiendo de cómo trata una mujer, puede hacer a quien sea. Claro, porque puede hacer cualquier tipo de mujer. Tanto tú como en eso, puede hacer cualquier tipo de mujer, con dinero, sin dinero, flaca, gorda, alta, baja, como sea. Porque depende de cómo tú la trates y la química que hayan entre los dos. Ya eso no va ahora en estos tiempos. Y realmente ella se siente bien y siente de que está disfrutando, que le gusta la forma en que se ha tratado con Rocher en estos días que se ha hecho con las redes sociales. Porque le dé para allá, ella no tiene a nadie quien le llore, como dicen. Ella puede rehacer su vida. Rocher está sano. Ella puede rehacer su vida. Y uno no sabe qué cambio le puede dar a ella también. Ahora, eso es un gran glow up para Rocher. O sea, de la demente a Davila Tapia. No, ahí se ve tanto el manejo como el avance de Rocher, tanto lo personal como lo laboral. Ya sea para lo que sea, sea para alguna, para un sonidito como esto, para un, que ella va a estar en un video musical, o para alguna colaboración, o para algo ya de verdad serio. Pero es un gran glow up para Rocher, estar con Davila Tapia. ¿Un qué? Glow up. ¿Eso qué es? Eso es evolución. Glow up. Glow up. Glow up. Glow up. Un glow up. Sí. Tú tuviste un glow up cuando tú estabas llenito y ahora tú estás. Un glow up. Estoy de nuevo con la barriguita. Ay, no. Tú no tienes que darle, tú no puedes bajar. Oye, oye, oye. ¡Ahhh! ¡Esta chale que tiene que darle! ¡Vamos allá! Y vos, vamos a ver cómo hace la ropa. Tú estás corriendo una hora. ¿Verdad? Tú no vas a pesar de todo. Pero si tú no controlas, tú puedes coger a Taja Arbacoa de aquí todos los días. Sí, lo que es muy grato, lo que es muy grato. ¡No! Y que tenga un régimen de alimentación. Tú sigues comiendo normal. ¿Sabes? Pero con poca cantidad. Sí, sí. Tú vas reduciendo para que el cuerpo se vaya. Que se lleve de la semana saludable, de la guía nutricional. Lo tiene ahí. Claro. Fue bien. Se ve bien la evolución de Ardely Ramírez, mejor conocido como Roche. Y a Amelia Alcántara parece que le picó, no sé. No, 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 porque esa es su opinión. Ella tiene un programa igual que nosotros, ella dio su opinión. Y no se salió. Primera vez que la veo haciendo su opinión, tranquila. Que yo dije, que a mí me enviaron. Que me dijeron. Que me dijeron. No, ella dio su opinión. Que ella ve, todo el mundo lo ve así. Sí, es cierto. Todo el mundo lo ve así. Pero yo creo que Roche está cambiando mucho porque también estoy viendo poco watermate atrás de él. Sí, sí, lo seguridad es nada más. Está limpiando. Sí, sí, está limpiando. Y eso es bueno, eso es lo que el público quería.